hola salve que somos de mi corazón preciso como están yo soy mendoza y bienvenidos a notizabria el único lugar donde hablo de videojuegos y cosas trikis que no me da análisis crítica y opinión y hoy te quiero dar en forma de opinión y también análisis sobre como yo creo que va a ser funcional en lo que es tu celular dependiendo las características que se nos han revelado porque porque hay un rumor quiero dejar esto en claro está hasta en el maldito título porque ya saben que me encanta ser honesto con ustedes y encuentro información real es lo digo y es rumor es lo digo qué casos tengo yo para mentirte porque tú ya saben este canal es muy muy honesto así que es lo que está haciendo ya saben que si lo hiciste en estos vídeos pueden dejar de sumar eso y te dará like y dejar tu suscripción que también me ayudan mucho a vivir en esta bonita plataforma el caso es que por fin hay algunas noticias sobre este legend para celulares que pues se supone que ya se tiene la idea de que el microprocesador necesitas para correr el juego todavía no se dice que ram se necesita la cantidad de ram pero el microprocesador es lo que se nos ha revelado como rumor vale voy a estar el link en la descripción de la de lo que donde está la noticia por si les interesa es de parte de andar y y voy a apagar el wifi disculpen el caso es que vamos a mostrarles el por qué yo creo que va a poder correr mi celular en lo que es apex legends mobile porque recuerden que a ver una versión de celular y no se sabe si va a ser cross-play o no si les interesa la noticia de si el vestido es cross-play o no pues puede ser también un vídeo y pues recuerden que también ya está a la vuelta de la esquina en nintendo switch vale así todo hacer una comparativa de lo que yo creo vale antes que todo que microprocesador necesitas para jugar apex legends de celular pues necesitas un iphone a partir del 8 en adelante si no tienes un iphone 8 se supone de acuerdo a este rumor pero es un rumor no va a poder correr tu celular así que si tienes un iphone 8 o un iphone 9 un iphone 10 un iphone 12 un iphone plus no me interesan los iphone nunca me han gustado pues no vas a tener ningún problema pero para los que somos de android y que también les voy a platicar sobre los de huawei porque yo tengo un huawei de 9 2019 y también les vamos a estar platicando de que el microprocesor necesita vale pues ya no se necesita un snapdragon 625 de qualcomm que las instrucciones es debe ser a rm de 8 a de tecnología de 4 nanómetros núcleos 8 necesitas bueno está este es un apragón por el regular tiene 8 núcleos principales 4 x corte a 53 de 2 gb de la frecuencia porque la velocidad no estoy muy segura ahora recuerden que yo estoy hablando desde lo que es una persona que no se usa de tecnología pero pues intenta explicar de la manera más humilde no para que puedan aprender y tiene una base de memoria o interfaz de memoria de lp ddr3 es como un tipo de ram no verdad no verdad no me maten no me maten por favor si la cago pero es que yo solo me trato de compartir la noticia frecuencia de 933 megahercios lectura nante mc 5.1 sd 3.0 gpu adreno 506 velocidad de gpu 650 megahercios eso es lo que define que es un snapdragon 625 si yo tengo 900 si tienes uno más cabrón pues obviamente si es un 600 menos no va a salar ok es bueno ahora la comparación yo tengo un huawei y 9 vale y de acuerdo a lo que es mi microprocesador es un silicon kirin 710 así que si tú tienes un huawei que es 710 o más en teoría va a poder agarrar vale porque esto se lo explica rapidísimo miren el silicon está basado en un octa por entonces al igual que lo que es el snapdragon es uno que contiene 8 8 núcleos de procesador 4 x corte a 73 que aumenta a dos puntos a 2.2 gigahercios en cambio el snapdragon es de 2 gigahercios no es no es un mejor que lo que es el kirin e igual es a 53 entonces aquí se supone que el kirin que yo tengo pues va a ser compatible y probablemente voy a poder jugar a ipx legend que dice mi celular pero bueno porque también la nintendo switch ahorita no está también para que juegue con ella no porque en la consola no lo aguante porque si lo va a aguantar pero lo digo por el tema de que no tengo forma de jugarlo bien porque los joy con drift están muy pero están muy cochinos vale entonces dice aquí fue anunciado en medio de 2018 al igual que éste tiene un control de memoria por amor wifi bluetooth 4.1 al igual que en este lp de r4 yo tengo lp de r4 en cambio el snapdragon es inferior porque tiene lp de r3 que es el lp de r4 no lo sé pero es mejor el mío ok el caso que más tiene que más tiene dual controller 600 megabytes de cien de jaja therefore de pilar en mi dicen que uno más similar es el 690 y 970 que están bloqueados y dicen high school acá te dice el snapdragon que si tienes un kirin 650 todavía todavía es algo similar no pero no es mejor pero pues es como el más parecido y es cierto sabrios porque aquí veamos la comparación del tipo de microprocesadores que existe de parte de huawei y de parte de lo que es los últimos celulares de android que hay no es una trago lo que tenga va bueno yo tengo el 710 recuerden y el snapdragon en 625 tiene de 2 puntos giga hercios y en cambio el 710 tiene 2.2 entonces en teoría el 710 a pero yo no tengo 710 a sería el equivalente a un snapdragon vale y tiene 8 núcleos 8 núcleos va 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 8 8 8 8 y cortex a 53 en cambio el silicón puede cambiar a a 73 oa 53 entonces en teoría es mejor porque pues en teoría el mío es más actual vale así que si hay dudas de las dices menos audio como sé que mi zona lo va a agarrar pues ahí está ahí está y si no de todos modos voy a dejar link en la descripción para que tú solamente busques el microprocesador también recordemos que involucra muchos factores como el tema de la ram mi celular es de 3 gigas de ram entonces probablemente si tus celulares de 3 gigas de ram podría correr el juego vale pero porque la nintendo switch podría agarrar también esto pues bueno la nintendo switch tiene igual 8 núcleos 8 procesos frecuencia de base de 2.2 a mí la frecuencia de base mira ahí está la información verídica y en cambio mi celular es 2.2 entonces es mejor que lo que es una nintendo switch tiene 4 gigas de memoria ram que lo cual me sorprende muchísimo la interfaz de memoria es lp ddr3 de un lp ddr4 de 1600 mega hercios no recuerdo cuánto era el mío era de lp ddr lp ddr lp ddr4 a 600 megabytes en teoría sería mejor el de la nintendo switch ok el caso es mi celular en teoría es más potente que es una nintendo switch solamente por el tema de la ram que son 4 llegas de ram lo cual si me parece una no me acordaba que tenía tan poca ram yo pensé que si tenían los 6 gigas pero no tiene 4 lo cual es lo mismo que una guillo valga me dios pero bueno en fin mc51 y ya eso es todo sabrios qué opinas va a poder agarrar celular o no pues recordemos es un rumor si hay noticias pues hay noticias y todo eso no pero si no los hay pues es todo lo que puedo decir recordemos que la nintendo switch el juego va a salir el 9 de marzo así que prontamente lo estaremos jugando en twitch que recuerden seguirme mi twitch espero les haya servido el vídeo es algo fue algo rápido pero pues fue la información que pude encontrar espero que no los haya confundido la el punto de mi vídeo es que si tiene casi lo mismo porque tiene 8 núcleos tiene mejor frecuencia de gigahercios y todo eso en teoría es el equivalente a un snapdragon y pues esa es la más equivalente no y recordemos los de iphone solamente se preocupan por qué tipo de celulares y ya no tienen que preocuparse por temas tan exactos como es esto entonces espero les ayuda ha ayudado mucho la comparativa ya saben que abajo tiene mis redes sociales tiene mi facebook tiene mi twitter y tiene mi instagram y pues recuerden también seguirme en twitch ya no la promoción el canal ya no promoción el código de menos abrio 7 porque pues ya no existe y pues ya eso es todo por mi parte ya saben que los no sabros se extingan pero los sabros nunca y menos porque los aureos en verdad espero no haberlos confundido adiós los quiero muchísimo gracias por estar viendo este vídeo bye bye